Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos los amigos que vengan y vean este video donde les traigo esta página por acá a uno de los amigos del canal me recomendó que me refiriera con él para poder impulsar esta oportunidad me dice él que están regalando un iDrop que más o menos es el equivalente a 35 dólares en un token que se llama UTX, algo así me comentó, él ya pues cobró este iDrop y pues bueno nos está invitando para que probemos suerte enlace en la parte de abajo, enlace de referido, también tiene esta página entonces si usted quiere pues probar suerte, así tal cual se lo voy a decir si usted quiere probar suerte y pues usted puede el día de mañana recibir este iDrop pues bueno serán el equivalente a 35 dólares acá en la parte de arriba como pueden ver yo estoy por registrarme este es un enlace referido que me pasó uno de los amigos de aquí del canal que me dice que bueno hay que hacer el reclamo de estos token UTX ok es esta página que aparece por aquí la verdad es de que yo ya la revisé más o menos y pues bueno la verdad no me parece de este tipo pues una página pues así relevante ¿no? o que diga gran cosa y básicamente nos está pasando lo mismo que con la página de Tronsit ¿verdad? de Tronsit que no sabemos si al día de mañana estas páginas o plataformas este nos van a pagar estos supuestos iDrop o premios o regalos en algún token no lo sabemos si al día de mañana va a suceder pero bueno acá nos están invitando a que nosotros pues nos registremos en esta paginita que dice que va a tener staking algo así por acá ¿no? dice por acá que tiene staking, nfts, gain fee, web 3.0, etcétera defi, staking, pues bueno nada perdemos, nada se pierde con registrarnos va a ser un simple registro que es rapidísimo no se va a tardar ni 5 minutos en hacerlo e ir a reclamar este supuesto iDrop de UTX hay que ir a esta parte donde dice sign up y le vamos a dar por aquí clic y en esta parte pues vamos a poner nosotros nuestro nombre, un email poner una contraseña, confirmar la contraseña aquí va a venir el link de referido de la persona que a ustedes los invitó si usted quiere apoyarnos y tomar ese link debajo en la descripción del video pues bueno ya lo decidirá y si no pues también ¿no? acá tiene que meter un captcha en esta parte y pues bueno ya quedará usted registrado yo lo voy a hacer a continuación pero bueno voy a tapar un poquito los datos por aquí y bueno así de fácil uno queda registrado no nos enviaron algún correo de confirmación ni nada de eso y bueno se nos despliega esta parte de por aquí vamos a reclamar aquí el primer día un UTX es lo que dice por aquí vamos a reclamar, hacer el reclamo y supuestamente pues bueno ya tengo aquí en balance un UTX y dice por aquí que este UTX pues bueno significa 35 centavos de dólar por acá es lo que significa un UTX y bueno vamos a ir a esta parte vean vamos a esta parte de por acá le dice iDrop antes de ir para allá pues bueno aquí dice perfectamente que puedes venir a hacer un reclamo todos los días hasta el séptimo día me imagino que te van a estar dando este tipo de token el UTX en todos estos días entonces pues bueno usted pues ya sabrá si se quiere registrar y venir a estar haciendo este tipo de reclamos en esta página ok nos vamos a esta parte pues donde dice iDrop por aquí y se me hace una forma pues muy sencilla aquí dice que lo tenemos que para ganar estos 100 UTX que tiene un valor de qué 31.05 bueno hay que seguirlos en Twitter Telegram, Facebook y Discord yo les voy a dar clic a estos tres puntos miren uno y ya lo cierro sin necesidad de que se abra al 100% y bueno ahí ya dice que lo sigo lo sigo la verdad una forma muy pues no quiero decir sencilla sino pues una forma muy simple ¿no? porque la verdad no tendría pues no lo estamos siguiendo en ninguna de las plataformas ni nos hemos unido a su canal de Discord entonces voy a hacer el reclamo aquí en este botoncillo verde que aparece por aquí vamos a hacer el reclamo de estos token ok y ahí está ya supuestamente en el dashboard en el balance vamos a ir a esta parte pues ya tenemos agregados miren 35.35 esto es lo que tenemos ya 101 UTX vamos a ver aquí tienen supuestamente o bueno para hacer staking para hacer staking no sé si se pueda con estos UTX dice por aquí 24% 25% no lo sé BNB puedes hacer staking con el UTX con BNB con Ethereum yo la verdad y se lo soy bien honesto con ustedes no les recomiendo que vengan a hacer este tipo de staking tengo mucho mis dudas con respecto a esta paginita entonces usted tómela como tal y no vaya a meter aquí criptomonedas simple y sencillamente venga y reclame este supuesto iDrop que ahorita les voy a decir miren vamos aquí pre salida de UTX dice por acá órale y miren pide que nos conectemos aquí con nuestra cartera de Metamax bueno yo voy a cerrarla no me voy a conectar con mi cartera de Metamax por lo pronto PY Metamax manual pay ok también acá en donde dice wallet vamos a ver balances la verdad se me hace muy la verdad el diseño y todo esto que tiene la página pues no no se me no me parece una página o un como se pueda decir pues un activo que esté pues la página no se me hace de lo más seria se me hace muy sencilla rayando en lo chafa la verdad pero bueno cada quien cada quien sabrá este si viene si reclama este supuesto iDrop de por aquí y por acá si supuestamente déjenme ver pudieses hacer swap con este token que encontraste por acá que aquí puedes hacer el swap de los estos mentados UTX pero a ver cambiamelo por aquí a ver aquí lo cambiamos vamos a poner UTX de este lado y de este lado USDT por decirlo no y dice que bueno si acá miren está medio chafón eh la cosa porque hay que hacerlo manualmente lo de los 101 UTX eso nos darían en USDT supuestamente si hacemos el swap si ustedes vieron en esta parte de la wallet esto de la wallet acá aparecen los UTX aquí puedes meter miren depositar y retirar USDT BTC Ethereum y todas estas monedas no DOGE CAKE todo esto XRP chalala pero el mentado UTX aquí nada más dice que puedes hacer staking y ahí dice ULTIX CODE no sé de qué se trate ese ULTIX CODE pero bueno es lo único que nos deja hacer no lo podemos retirar si lo intercambias miren por decirlo aquí vamos a ir a esta parte que lo hubieses cambiado el VTX hubieses hecho el SWAT por DOGE no si le das aquí a withdraw vas a ver lo que te va a decir a la hora de que quieres retirar tu DOGE dice por aquí que vamos a primero a ponerlo en español dice atención no realices retiros directamente la dirección de crowdfunding o ICO ya que su cuenta no se acreditará con toques de dichas ventas retiro mínimo retiro más máximo tarifa atención el retiro se abrirá se abrirá después de el retiro se abrirá después del final del lanzamiento aéreo o del airdrop ok y también esta página dice que bueno para poder retirar esto o la cantidad de criptomonedas después que hagamos su acto lo que tú quieras pues bueno lo vas a poder hacer después del primero de junio y está muy de moda no eso de después del primero de junio con esto de este tipo de plataformas no que pues se ven muy muy chafonas o muy chafas o muy se ven de muy dudosa procedencia eso sí se ven de muy dudosa procedencia yo les dejo aquí la inquietud hay que esperar después a ver después cuando llegue el primero de junio a ver si nos pagan o podemos intercambiar esos UTX por alguna otra criptomoneda hacer el swap por acá y de repente pues nos dejan retirar estos esta ganancia estos 35 que supuestamente ya tenemos nosotros aquí en balance entonces si usted quiere probar suerte tómelo así de esa forma como que se puede o no dar y bueno en dado caso de que se dé o no se dé yo les estaría haciendo un video posteriormente para decirles si nos pagó o no nos pagó si es otra de estas páginas pues chafas no no le veo gran peligro o que podamos pasar por algún mal momento por hacer esto no le veo nada en ese sentido hay que andar con cuidado no vaya a meter criptomonedas creo que está por demás estamos tratando con gente adulta y creo que la indicación es esa ya se los dije desde hace rato no pongan riesgo sus criptomonedas simple y sencillamente les traigo esto por si el día de mañana se puede ganar por ahí algunos dolarillos si se lo gana que chingón y si no pues bueno no pasa nada vale los dejo voy a dejar hasta aquí este video ojalá no lo haya hecho tan largo y tan cansado y nos vemos hasta un próximo video que por cierto les voy a traer a ver qué pasa también con este supuesto estos supuestos 500 TRX que nos iba a regalar esta página de Tronzi que por ahí ya me han dicho que pues algunos ya no les deja abrir la página pero bueno no los paguen tanto esto como lo de Tronzi o lo que sea pues la verdad es de que no estamos arriesgando nada y bueno si se nos da o no se nos da yo de todos modos les traeré por acá el susodicho video para la confirmación de si se nos dio o no se nos dio sale aquí los dejo nos vemos hasta un próximo video adiós